La Orquesta de Cámara del Centro del Conocimiento se despide con el concierto de temporada número 12. Una mágica velada musical en la que interpretarán la obertura Una Noche en Madrid de Michael Grinka, el concierto para violín de Bioti y la sinfonía número 1 de George Bisset. Con la participación del violinista Sebastián Ferreira como solista. Dirección, Maestro Norberto García, sábado 19 de diciembre, Teatro Lírico, 21 horas.